Hola y bienvenidos a mi canal de nuevo. Yo soy Betty, conocida como Meses Pratipenas por aquí y por Instagram. Y el día de hoy les voy a presentar y les voy a compartir el calendario de ejercicios de casa para el mes de abril. Entonces, si te gusta el tipo de videos, no te olvides darle una manita arriba, suscríbete a mi canal y tocar la campanita. Antes de comenzar, quiero 30 segundos de tu atención solamente para agradecerles a toda la gente que está poniendo su granito de arena, quedándose en casa o si está trabajando en los supermercados o eres médico o enfermera y estás trabajando en un hospital. Gracias por hacer tu parte, sé que esto lo vamos a superar y no estás solo, no estás sola. Estamos pensando en ti, todos estamos sacrificando algo y si estás viendo este video solamente te quería agradecer. Definitivamente me tardé en convencerme, en sentarme en frente de la cámara para grabar solamente porque... Porque es difícil sonreír cuando no sabes todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, yo voy a poner mi granito de arena y espero que a través de estos videos te puedas seguir inspirando, motivando o distraerte un poquito de lo que está pasando para que puedas llevar tu rutina de ejercicio en casa lo mejor que puedas. Entonces, si eres principiante, sigo haciendo rutinas de ejercicio en casa por mucho tiempo, espero que tus consejos de calendario, de tus rutinas de ejercicio te ayuden. Y es todo lo que quería decir, perdón si me tardé un poquito más. Entonces, vamos a comenzar. El video de hoy va a ser dividido en tres diferentes partes. En la primera parte les voy a compartir cómo descargar su calendario y cómo guardarlo. En la segunda parte les voy a compartir cinco consejos para que el calendario les funcione y les ayude a ver cambios. Y en la tercera parte les voy a compartir exactamente cómo leer el calendario. Entonces, vamos a comenzar. La primera parte. Para descargar mi calendario lo puedes encontrar en mis redes sociales. Si te vas a mi cuenta de Instagram lo vas a poder encontrar como un post. Lo puedes guardar y compartir. La segunda manera es que también lo comparto por mis stories o historias y lo guardo en mis destacadas. Entonces, aquí le puedes tomar una foto a tu pantalla y lo puedes guardar como screensaver o como la foto en tu pantalla de tu celular para que lo estés viendo constantemente. Y la tercera manera de descargar mi calendario es por mi página de Facebook donde comparto esta versión grandota. Entonces, si tienes alguna pregunta de dónde encontrar mi calendario, no te preocupes. Escríbeme en los comentarios. Segunda parte. Cinco consejos para que veas cambios en general con sesión de ejercicio. El primer consejo es buscar un programa, pagar un programa hecho por un profesionista en la ciencia del ejercicio. Entonces, puede ser un entrenador o esto puede ser alguien con licenciatura como yo. La razón que les recomiendo siempre tener un programa es porque nosotros tenemos muchos años de estudio, entonces ya sabemos cómo hacer que funcione, cómo escoger el orden de los ejercicios, el tipo de ejercicios, cuánto tiempo tienes que hacer ejercicio, los días que tienes que hacer ejercicio. El segundo consejo es tratar de no combinar programas o diferentes calendarios. Al hacer esto, no le das tiempo a que el programa funcione y cuando uno hace ejercicio, además, te perjudica. Entonces, mi consejo número dos es no combinar programas. Cuando escoges uno, dale tiempo, espérate. Esta es la razón por la cual la gente no ve cambios porque está combinando, agregando y quitando. Entonces, dale tiempo y verás cambios. El tercer consejo es lo mismo que comprar una membresía para el gimnasio o hacer ejercicio en casa. Cuando ya tienes tu programa, es ejecutarlo, hacerlo, ser disciplinado y ser lo mejor posible para seguir el programa al pie de la letra. Mucha gente compra una membresía para el gimnasio y, obviamente, no es disciplinada o no le da tiempo al programa que debería estar siguiendo. Entonces, no es paciente. Entonces, la persona no es paciente y no sigue los pasos al pie de la letra. Entonces, no va a haber cambios si nada más le da un 50%. El plan, sí, tu cuerpo te lo permite. Entonces, es importante también estar bien de salud y escuchar a tu cuerpo y no empujar a tu cuerpo de más. El cuarto consejo es consumir suficientes calorías para que puedas tener, para que puedas hacer ejercicio y consumir las calorías correctas. Que es el consejo número cuatro. Es no lo mismo comer pizza antes de hacer ejercicio a comer una colación, una merienda o snack, como le quieras decir. Que sea un poquito más saludable para aportarte las calorías que te van a dar energías y te van a ayudar a completar el ejercicio. Entonces, aquí te voy a dejar tres diferentes videos que te pueden ayudar tantito a aprender un poquito más de dónde vienen las calorías. Sí, ahorita no puedes hablar con el neutrólogo ni el neutróloga. Y mi quinto consejo es no te des por vencido. Si se te pasa un día, asegúrate de empezar el siguiente día. Está bien ser un poquito flexibles. Entonces, si prefieres una rutina, tampoco digas ya no puedo hacerlo otra vez. Ya hasta aquí llegó. No te des por vencido o vencida. Sí, lo vas a lograr. Y ahora les voy a platicar y les voy a explicar un poquito más de cómo leer mi calendario. Entonces, ¿cómo funciona mi calendario? Muy simple. Cada calendario, cada mes es un poquito diferente porque sé que todos somos diferentes. Y nos gusta diferentes tipos de rutinas. Pero la de este mes me estoy basando en mis rutinas de aquí en mi canal de YouTube. que se llaman Entrena Conmigo, que son rutinas que van al paso de una canción, siguiendo todavía toda la ciencia del ejercicio, que es tener buena forma, no hacerlas muy rápidas, que fluyan bien, que trabajen los músculos correctos. Bueno, entonces aquí les presento el calendario. Tiene dos partes. En la primera columna vas a ver las rutinas y la segunda porción vas a poder ver el calendario en sí y las fechas que tienes que hacer estos ejercicios. Entonces tenemos cuatro rutinas. Tenemos cardio y abdomen. Glúteos, abdominales y piernas, conocido como GAP. Cardio, quemagrasa, que también es conocido como de ALT, cardio con alta intensidad. Y luego cuerpo completo para fortalecer los músculos. Todas las rutinas las vas a empezar con un calentamiento y tenemos dos diferentes videos que puedes seguir o puedes hacer tus calentamientos por separado. Luego tienen dos diferentes rutinas. Entonces, por ejemplo, cardio y abdomen. La primera rutina puedes empezar con calentamiento número 10 o calentamiento número 20. Luego sigue la rutina china. Luego sigue abdominales y tú eliges la número 8 o la número 18. Después siempre vas a acabar con estiramientos. Veamos otra rutina. Cuerpo completo. Cuerpo completo es un poquito diferente. Empiezas con calentamientos. La número 10 o la número 20. Y lo escoges una rutina. Puede ser ritmo o dance monkey. Y la harías dos a tres veces y luego ya acabas con estiramientos. Todas las rutinas son más o menos 20, 25 minutos. Y tienes días de descansos o días de recuperamiento que son muy importantes. Siempre escucha tu cuerpo. Entonces, este calentario, utilízalo exactamente como es un programa. Pero, o sea, escucha tu cuerpo. Escucha a tu médico antes de hacerlo. Y siempre tómate días de recuperación. Nuevamente no combines diferentes programas y te creas Superman. Y hagas todo. Dale tiempo. Y bueno, como bonus, si no te quieres esperar hasta el miércoles a empezar unas rutinas. Puedes empezar mañana, lunes, con rutina número 16. Haz un calentamiento. Y hoy lo puedes hacer dos o tres veces. Y luego acaba con estiramientos. Entonces, este fue el video de hoy. Si tienes alguna pregunta, no se olvides de escribir en los comentarios. Yo quiero seguir conociéndonos. Quiero que esto crezca a una comunidad donde podamos tener diferentes conversaciones. Y estoy nuevamente muy agradecida de estar con ustedes y poder ayudar un poquito a esta situación. Entonces, si te gusta nuevamente este tipo de videos, no olvides suscribirte. Y nos vemos el próximo video. Gracias. 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 Gracias.